Saludos cotiales mis queridos seguidores. Hoy les quiero mostrar en este vídeo cómo se hace este tipo de trabajo de colocar bloque en un lintel sin hacer una vigueta, ok? Miren aquí el maestro nos está mostrando, nos está compartiendo su experiencia. Me gustó el trabajo por eso le he venido a grabar con el permiso de él. Miren, lo está haciendo unas pequeñas patitas de 5 centímetros a cada lado. Este pedazo de varilla se corta dependiendo si va a ser dos filas, tres filas, las que van encima ya en el intel. Lo puede hacer dice el maestro con varilla de media de 10, en este caso lo está haciendo con varilla de 8 líneas. Ahora en la losa lo he hecho de descubrir la varilla que va en el nervio en la losa. Ya? Y aquí lo ha enganchado en una varilla de 14. Si ven? Tanto en un lado como en el otro lado, miren. Son prácticamente dos soportes que va a soportar estas dos filas de bloques. Yo creo que sí está bien porque también se puede hacer una vigueta como les decía, pero ahí se hace cuando va al ladrillo echado, algo que pese más. Pero como el bloque es liviano, el maestro me dijo que sí queda bien. Ok? Ya? Esta varilla va al otro lado, va pasando entre columna y columna. Estas pequeñas columnas lo hicieron para soportar la carga de las puertas LANFOR. Ok? Ya que aquí es un negocio, es un local comercial. Y el maestro ya lo está colocando los bloques de una manera tan fácil. Cada maestro tiene su técnica. Ok? Aquí el maestro, como les digo, le puso un clavito en la columna, lo templó bien la piola. Y aquí ya lo está ya colocando los bloques. Miren, es una tabla más o menos de unos 15 centímetros de ancho y de largo tiene 2 metros con 80. Tiene tres soportes. En el medio tiene una gata. Ya? Y así lo está haciendo por todo lado. Ya? Aquí lo puso un clavito y para poder verla que queda derechito, lo puso en la pequeña tabla verticalmente para dirigir a la piola. Ok? Ya? Aquí con la ayuda de una cuchara o un bailejo, pues está ya poniendo lo que es la mezcla. La mezcla es arena con cemento en una composición de 2 y media por 1. Ok? El maestro me estaba comentando que es muy importante colocar los bloques antes que esté se enlucido la losa o el plajo. Ahí queda mucho mejor, ya que cuando se hace el anuncio de la losa y de la pared, eso queda un solo cuerpo. Ok? Así es mis queridos amigos. Cada maestro, como les decía, tiene su técnica. Quiero aprovechar este momento para mandar saludos a todas las personas que miran este video, que son mis seguidores, mis suscriptores. Es un pequeño video que les he hecho para ustedes. Espero que les guste, les den like, compartan. Que se suscriban al canal, mis queridos amigos, al canal de YouTube. Ya que somos bastantes, esperemos algún día llegar al millón de suscriptores. Gracias a ustedes. Y cualquier cosa también escríbanme al WhatsApp al 593-9910-32916. Y con gusto estaremos haciendo las consultas, los pequeños videos, mediante WhatsApp también. Cualquier inquietud que ustedes tengan, ya saben que estamos a la orden. Y totalmente gratis. Que eso es muy importante. Servir a la comunidad. Saludos a los jóvenes. También a mis suscriptoras, también son mujeres. Porque me han enviado videos diciendo, maestro, wow, he aprendido mucho. Y me saben mandar videos por WhatsApp. Y me siento muy contento poderles ayudar. Ok? Y aquí el maestro ya va cerca de terminar. ¿Se ven? Miren nomás. Qué facilito que lo hace el maestro. ¿Se ven? Todo es fácil, mis queridos amigos. Nada es difícil. Esto de la construcción. Solo se necesita mucha paciencia, mucho amor, mucha constancia. Y ustedes, como siempre les digo, pueden comprarse un pequeño bailejo, una plomada, un nivel. Las herramientas básicas para poder empezar. Y pueden practicar en una pequeña pared. Y de a poquito, cada obra es diferente y ustedes lo van perfeccionando. Ok? Espero que les haya gustado, mis queridos seguidores. Recordarles, hagan el bien sin mirar aquí. Estuvo con ustedes Lucas Alarcón. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.